Estas tocando, se me acuerde que le hagas un poquito a Scott Y me voy a dar el corazón, el único que te toca es el hacer el amor Scott, lo que sigue, mientras Rodrigo toca el exchange Y es que todo el mundo, los brazos, agitando los brazos Agitando los brazos que suelo, agitando los brazos que suelo Porque esta noche viene el descanso mexicano Y es que esta noche va a que suena, oye mi hermano Te pidió llegar, el brazo de un amigo cuando entras de alba Y te caíste al piso, me tiraste el ruido y me tiraste el sifón Y estallaron los vidrios de mi corazón Te pidió llegar, agitando por tu ausencia y sin sentir piedad Chocando por la mesa y te volví a ser todos Y cada distancia de mí, tus amigos se escaparon de ti Y a mí me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Son estrellas en la noche de la mediocridad Llegó la tía buscando su cuerpo en la arena y en el mar Y en las banderas buscando la sal y la brisa que suda al bailar Oye, yo bien, yo de esta fiesta Una sonrisa de noche Su vestido cae por el palojo de mi hijo ¿Dónde fue? Pues si la defierta Y mi negrita se fuman El rey del aire De las estrellas Como ven, tienen ganas de seguir bailando Vamos a cupirle sabroso, ¿qué les parece? 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 ¡Gracias! 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 ¡Es todo mi gente! ¡Aplausos! 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 ¡Fijala de señor! Voy a atacar a la cinta y 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 a la cinta. ¡Esta teman! Voy a atacar a la cinta y 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 a la cinta. ¡Lástima! ¡Serología! ¡Lástima! Lástima, que terminó Lástima, que cerca va Muchas gracias Buenas noches Filadelfia Es un gusto, es un placer, es un honor Es un encantado Haber estado con ustedes Muchas gracias Carnales, cabrones, ya nos saben Hay que dejar partito de lado el teléfono Y darnos vuelta